Hola, mi nombre es Luca. Hoy día les vamos a contar cómo ahorrar agua en la casa. La mayoría del agua dulce en el planeta la hemos contaminado. Cuando lavamos nuestros dientes, el agua se pierde. Pero ahora les voy a mostrar una solución. Aquí pusimos latas de aluminio y arena con cemento para levantar el lavamanos. Aquí le colocamos un tubo para que el agua corra al estanque. Y no gastemos tanta agua. Listo, ven que es sencillo. Ahora háganlo ustedes en la casa. Gracias. 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 Cuando nos preguntan